Firmar una historia, jamás en unos Juegos Olímpicos ningún mortal, ningún ser viviente ha podido colgarse la cifra de 8 medallas doradas únicamente lo logró Michael Fels en los Olímpicos de Múnich en el año 1972 allá en Alemania de Hitler donde ni siquiera él mismo quiso darle las medallas en aquel entonces ¡Listo! ¡A la piscina a todo el mundo! Vemos lo que va a ser los primeros 50 de 100 metros, estilo espalda En primer lugar dice que nadie ha logrado las medallas sino Michael Fels No, no, primero dice que Hitler es el 72 Vamos a ponerle orden al bochín En primer lugar, el maltrato al idioma, que ningún atleta se ha colgado a la cifra de 8 medallas Es una cosa insólita Después viene hablar de que Michael Fels se ganó unas medallas en el año 72 cuando Michael Fels no había nacido Más que... Menos 13 años Menos 13 años Y puede decir que Hitler no le quiso colocar las medallas Bueno, qué cosa, con razón nadie ve ese canal